Siempre hay algo que aprender Es hora y la próxima Buenos días, buenas noches Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Y aquí estamos Hoy vamos a ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí Sí, donde lo dejamos en el anterior episodio Entonces Bueno Bueno, en el anterior episodio Matamos al Al demonio Que vaya demonio, la verdad No era ni un demonio Pero Mi partida de caza Mi grupo Muerto Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba Salvaste muchas vidas Ojalá hubieras salvado a todos Fuiste 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 ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte Lo siento a ella Dime que quieres Sin rodeos Encuentra a mis amigos Con la gata Deja el cable No le digas a nadie que fuimos allí Por eso no tienes nada de qué preocuparte Créeme Dime que estoy cable inútil Vele qué puedo hacer con tus amigos Eso haré la próxima vez No os había visto nada igual Pero tío Su calor Ahora me duele Pero al menos he aprendido Bueno, anda Se va corriendo Valiente A Corona de Madre le vendría bien tu arco No ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? No Necesitamos piel de jabalí El fabricador repara capas y armaduras Con sus manos desnudas Hay un buen coto de caza de jabalíes al este Pasando la cascada Pero allí hay una máquina suelta Cuando la vi Dejé de cazar Y me escondí Saqué una flecha Pero No te avergüenzas por vivir un día más No, es que Mi anillo se me cayó Me daba suerte ahí fuera Era de mi abuela Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina Confías tanto en un anillo Con todo lo que ha pasado Necesito suerte Como mi tribu Esas pieles Veré que puedo hacer Si nos ayudas Te doy las gracias Estaré en el campamento Cuando vuelvas Como que ahora mismo Y en las fuerzas Eh, hemos querido que Solo porque queda uno Asesino Ah, eres tú La paria convertida en buscadora Eres buena con el arco y la lanza Incluso para algunos eres la mejor Creo haber notado un deje desafiante Pero no me interesa Tengo asuntos más importantes Oh, ya veo La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos O bailado con demonios Sí gané unos soles en los terrenos de caza de vaya encuentro ¿Y tú? Oh, tu búsqueda no te ha llevado tan lejos ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas ¿Y caza cuánto pasa aún así? Eres la primera que he visto hoy Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza A ver si logras ganar un sol abrasador Si lo logras, me habrás derrotado Cuenta con ello ¿Qué pesada es ciego los cables? Lo siento que... Esté ahí sin... Toca mucho tiempo Oye... Mi máquina ¿Y dónde está todo esto? Ya se nos ha ido a seguir ¿Dónde está tú? ¡Ostras, chaval! ¿Dónde es ahí yo? Tiene que llegar al opador ¡Vámonos! 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 ¿Cómo tiro para mí? No me acuerdo ya Ya ni me acuerdo A ver La he visto No me estoy de espalda ¿Qué? ¿Qué es esto? No, baja potencia No, me lo va a matar Baja potencia Me deja baja potencia Casi me lo mata Debería haberme traído Una carretilla ¿Por qué? ¡Ostras, can... Si que me meto aquí Me puedo... Y puedo... Y... Y... ¿Sabes? Bueno, anda Vamos a ir Estamos Esas máquinas Se observa la corrupción salir de ellas como si fuera humo Es hora de acabar con ellas ¡Se SUV para dar Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Primera zona corrompida Lo... Me ha venido genial Vamos ¿Qué es esto, tú? No tengo en la menor idea de que ha sido eso Pero no, no, no Está, me acabo de... Me acabo de... Y ya no está la corrupción Pavo, voy a comerte, pavo No corras, pavo Te voy a comer 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 ¿Han aparecido los pinces hierradores? No sé, ya veo que han aparecido los pinces hierradores. ¡Ostras mías! ¡Han reaparecido los pinces hierradores! Podría hallar la forma de controlar... ¡Oh, sí! Luz roja Vení Corre Electrocote Vamos Una lata Una lata Una lata Lata de Lata que me mata el pecho No tengo espacio En serio Oh no Oh no Oh no Oh no Calma, calma Calma, calma Calma, calma La que me llene de atrás, chaval Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tío, ¿por dónde van ellos? Tengo tiros ¡Ah! 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 Tíratela Me estoy haciendo un matadero Flor de metal De mera flor de metal Es como un easter egg, ¿no? O algo más, ¿no? A salvo, pero por unos minutos Menos De ahí fuera ¡Ayuda! Por favor, ¡ayuda! Necesito que me acudes ¡Ah! ¡Hadi! ¡Para reto! ¡Para reto! ¡Bara reto! ¡Bara reto! No me... 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 Ah, por cierto, no se me olvida. Tengo que subir el nuevo juego, eh. Vale, ellos están todos ganando aquí. No me... Llego... 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 Sácame los hechos Muele, bestia Igual Igual Mira el matanzero ¿A cuántos he matado ya? 50, ¿no? O algo así O sea, era el nivel 8 Yo ahora soy el nivel 11, creo Dejadmelo en los comentarios Que el nivel era antes De empezar Con la misión historia Porque si soy nivel 8, soy yo del nivel Bueno, si era Eh, venga Debo encontrar la forma de sabotear Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos pronto. ¡Puedo buscar ya! ¡Pago, estás aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos para asignar! ¡No tengo nada! Así es. Lo voy a estar. También te digo que me podría haber tomado antes nada. Tengo dos. Tengo dos. ¡Ostras tú! ¡Qué leches! No corras, me cacha. Ya estoy a tope. Ya estoy a tope. ¿Cómo tiro cosas? No sé. Ruidos. Tengo dos. A ver. ¡Ay, no! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Corruptor! ¡El corruptor! Lo llaman Diablo ¿Por qué? No hace mucho Lo encontrarás en el fuerte En un balcón a la izquierda Mirando al valle Vale Gracias ¿Tú cómo lo sabes? Somos nosotros quienes deberíamos Darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz Nora ¿Y si te mato? ¿Y si te mato? ¿Qué pasaría? No contemplan eso No contemplan que me gusta matarte Lucha contra la corrupción Trofeo canal Sigamos con nuestro camino Más allá de la pierna sagrada Tengo que encontrar a Olin Y averiguar lo que sabe ¿Quiénes eran los asesinos? Ve a Meridian ¿Cómo me quiero a través de su foco? ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin Conduce a Meridian Cuando lo atrape Hablará Y pagará Por todas las vidas Que ha destruido Muero Qué bien ¿Qué? ¿Qué pasa que era un saludo? ¿Y es una ropa? Un like Es igual a Salud Me cierra las puertas de casa Ostras No Está mainando ¿Eso es todo lo que tienes? Ostras Me acuerdo de esta parte No me lo pasé ¿Vale? Pero tampoco es que ¿Qué hago de con él? Quédate quieto Tío Que te quiero disparar en la barriga No No En el que sea eso Igual es una barriga Que todo lo Si no No está A ver No está No comiendo Si no Que comiendo El zorro Ahí ¿Qué es eso? ¡Pisoteador! Igual me tengo que ir igual lo dije en el que irme adiós adiós no está bien no está bien oh no oh no oh no ostras que ahora vienen pájaros carroñeros ¿listo? iiii 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 iiiii iiii iiiiii iiiiii jajajajajajajajaja yo no puedes venir todavía no en mi no podes tira pa la parte si ya me puso de una manera ¿qué es eso? Creo que con eso No me tengo que hacer Topar No corras tú Vale, te lo he jodido Solo porque la ha fallado Si no estaría mal Cuánto pello Cuánto pello Nos gustaría verlo Caer en la ciudad Me entiende Esto es un Que viene sin cuenta Ya estamos otra vez Mejor no darle Y que no venga A darle Se está acercando En plan Me podéis ayudar con eso Yo que sé Pues te veo Ya ves cuando Y si se convierte En una máquina Y viene a por mí Eso da Eso da Y se convierte En una máquina Y viene a por mí En plan Ojo Y si te disparo Te mueres Vale El juego No conmigo Me cae en el demonio ¿Qué? ¿Qué? Vale, pues dame dinero, en plan. Ok. ¿Qué es esto? No tengo... Ahora es cuando le disparo y se revive la mano. Eso debe estar más. Eso quiere que es solo carcasa o algo así. Claro, los cables dentro los han quitado y se lo han tirado. Me amaría. Mil. Con este tiene, habíamos hablado antes. No hagas ruido, o nos chafarás la diversión. ¿Cómo? Cada uno tiene sus razones. Tal vez tú mates por obligación. Y lo entiendo. Tenía un socio que lloraba cada vez que su flecha acertaba. Cuando cazábamos a los bandidos, las lágrimas no cesaban. Así que cazas hombres. ¿Eres un mercenario? Soy Neil. He descubierto que donde hay luchas, hay bandidos. Primero matan a los inocentes, luego a los que pueden atrapar, y luego entre ellos. Pero para qué esperar. Trabajemos juntos y matémoslos. ¿Qué me dices? No. No te necesito para matar bandidos. Una solitaria. Qué emoción. Ve tranquila. Si te matan, acabaré con ellos antes de que usen tu cráneo como copa o alguna tontería de esas. ¿Cómo lo mataría, eh? Lexi lo mataríais. ¿Qué es esto? Esto de que hagan estatuas con máquinas no me mola nada. Sobre todo... Sobre todo... Y me he encontrado cuerpos de vigiasmo. ¿Qué es eso? Esto... Esto no es un diente cerrado. Es que es esta cosa. Si le dan una gola. Muy bien. ¡A la diosa! ¡Tira! ¡Tira, palacio! ¡Poso gigante! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esto es gigante Corre Eh, muero Creo flechas, pero... ¿Pero puedo estar ahí? A ver Creo que me acabo de quedar Creo que la puso está visita Vamos a medir Llevo media hora grabando Me gustaría poder cerrar el puño Aunque creo que no se puede ir Porque con lo que tiene por en medio Creo que estará cerrado Hola, chicas No te das importancia No entendí Eres tú Tú estás mirando al barranco Abad no ha puesto fin a la rebelión todavía Quizás tenga miedo Vamos He esperado cuatro temporadas Y ahora no me dejan ir Por el catastrofismo Banuk No voy a hablar con ellos Ya te lo digo No pienso perder mi... Valioso tiempo Es un milagro Os la aconsejo No... O sea, no hablo... O sea... Bueno, sí Hablar con todos Pero... O sea... Nos paséis No habléis hasta con los animales ¿Sabes? Que todavía os conozco Bueno, no os conozco ¿Qué es? ¿Qué está pasando aquí? Pauline está ahí dentro En alguna parte Y Eren Es otro forastero Con el que hablé la noche Antes de la prueba Eren dijo Que me presentaría A su hermana Si visitaba Meridian Comentó que era La capitana De la vanguardia Si esto sigue así Me arruinaré Los mercaderos Buena suerte Si quieres pasar Forastera ¡Alto! ¡Alto! Ahí mismo A la luz El reciente ataque Ningún extraño Entrará en Meridian Sin someterse a un registro ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato De la capitana Ersa Y su vanguardia Los carchas sombríos Los atacaron en paso Del risco rojo Ersa ¿La hermana de Eren Da muerto? ¿Cómo es que sabes Su nombre? Conozco a Eren Llámalo Debo hablar con él Dudo que Eren El nuevo capitán De la vanguardia Un hombre afligido Quiera perder su tiempo Con una forastera amugrienta ¡Halloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta Abrid paso Abrid paso ¿Has venido hasta Meridian Solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho Un poco Estás viva Esto hay que celebrarlo Te invito a una ronda Tenemos que hablar A solas Y tienes que recomponerte Por aquí ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo Desde ahora puede entrar Y salir de la ciudad A su antojo Como desee, señor ¿Qué es lo que? Solos como me habías dicho ¿Qué querías decirme? He oído lo que le pasó a Ersa Lo siento Sé que era especial para ti ¿Especial para mí? Especial para todos Siempre sabía qué hacer Era una mandorak Pero me centraba Ahora tengo que estar A su altura Pero aquí estoy Dando tres pies Yo También perdí a alguien En la prueba Al hombre que me crió Se llamaba Rust Eso es terrible ¿Por qué siempre Que a alguien Le ocurre algo terrible Todo el mundo Le cuenta lo peor Que les ha pasado Como si así fuera Más fácil Sí No sé por qué Da igual Hay algo Que me quisieras contar Me voy a morir ¿Eh? Ha pasado mucho Desde que hablamos La prueba fue Atacada por un grupo De asesinos Pocos sobrevivimos Estábamos en la aldea Y oímos explosiones En la montaña Algunos valientes Volvieron diciendo Que muchos participantes Habían muerto Nunca antes Había oído un lamento Como el que se alzó Entre tu gente ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto Como el motivo Por el que me buscaban ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí Por culpa de Olin ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido Debo encontrarlo Tiene que contarme Lo que sabe Pero Es un amigo No Es un traidor No sé quiénes son Los asesinos Ni qué quieren Pero sí sé Que Olin Trabaja con ellos Pero Él Esto No necesito No necesito que lo entiendas Seren Solo que me lleves Ante él No está aquí Se fue hace días A buscar restos Y reliquias Vete a saber Dónde está ¿Hay algún lugar Que frecuente Lugares a los que vuelva? Una casa Aquí en Meridia Vale Pues llévame allí Para registrarla De acuerdo Mientras esté yo Para supervisar el registro Tengo que ver La casa de Olin Ya Vale Vale Vamos Déjame Pensar Tú tío Estamos Viendo todo el rato Yo no pienso Solo bebo No que solo bebo Pues igual eres Un poco Esa chica Es Una niña Parece que últimamente Dejan entrar a cualquiera En la ciudad No dejes pasar Estos productos No dejes pasar Venganza Por eso ¿Poner Sangre por sangre? ¿Pero que lo pinto? ¿Te gustará Lo que tengo que ofender Sangre por sangre Venganza Por Ersa Hasta cuando Se esconderá Abad en el palacio ¿Por qué perdona Año tras año A los que esclavizaron Torturaron Y masacraron Eren Deberías Clamar Venganza Tu hermana Asesinada ¿No quieres Venganza? Una palabra más Escoria Despreciable Y te meteré En una celda Yo mismo Fuera de aquí O te echaré A patadas En el culo ¿Qué quería decir Sobre la muerte de Ersa? Ahora no Que momentales Si queréis que haga un vídeo Enseñándolo Que puedo Creo Metis Vale ¿Cómo vamos a entrar? Veré que likes hay No me muerdas Ha sido Sutil Aquí estamos Intenta no romper nada Aparte de la puerta Todo esto Para uno solo Compensa tener contactos En la corte del rey sol Pero tío ¿Qué te estoy diciendo? Que no me muerdas Que no me muerdas Pista La esquina de la alfombra Está deshilachada Y el suelo Está desgastado Un segundito Una puerta Secreta La pregunta es ¿Cómo vamos a atravesarlo? Sin llave Imposible Es una escotilla Fabricada por los Oseram Nada la atravesará Ya lo veremos ¿En serio? No creo que pases Por esa escotilla Iré a ver A eso hemos venido No creo que pases Por esa escotilla Muy bien Pues a ello Parece un retrato De la familia de Olin Aquí hay mucho metal Parece grande Vamos a darle un empujoncito Pero es un lingote de oro Queda de uno al menos Oh no Creo que es un lingote de oro Es que no te dije Que no rompieras nada Está saliendo el alma del cuerpo ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Bueno Bueno me meto ahí Vamos a dejar el capítulo ¿Qué? Es que no te dije que no rompieras nada No Uy Un mapa Los glifos Los glifos son sitios Los glifos son sitios que ha visitado Parece que tenía un diario ¿Olin? Sé que sabía leer contratos Pero no lo tenía por un poeta No hay duda Olin sabía que me buscaban Sirve y vivirán Desobedece Y les abriré la garganta Y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer para que no los mataran Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar a amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves ¿Cómo lo haces? Con esto El foco ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual Pero De alguna forma Olin y los asesinos Pueden comunicarse entre ellos Con sus focos a grandes distancias Y también ver lo que muestran Los otros focos Como ver a través de los ojos de otro ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí O al menos eso parece Ahora que sé Dónde encontrar a Olin Debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido Espera Espera Si el dispositivo puede mostrar lo invisible Déjame ir, Erend Solo quiero que me ayudes, Aloy Debo saber quién mató a Ersa No solo el ejército de los Karyas sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar a las personas Que casi te matan Y que masacraron a tu gente ¿Por qué tú debes tener justicia Y yo no? Mira, iré al paso del risco rojo Donde encontraron el cuerpo de Ersa Y te esperaré allí Solo necesito tu foco Unos minutos No me hagas suplicar El paso del risco rojo Veré que puedo hacer Bueno, vamos a dejarlo por aquí Vamos a salir y lo dejo por aquí Sale un mojito por aquí ¿Ves? O sea Estaba muy... ¡Qué susto! Tú pensabas que me estaban matando Es justo Tú pensabas que me estaban matando Bueno A ver una juguata Una juguata, en serio Una juguata Oguera, oguera, oguera Oguera Déjame Ahora sí No, en plan Si gastas una flecha Te dejas, ¿sabes? Ah, mira Él era level 8 Pero bueno Ahora soy level 12 Y me la voy a inventar Bueno Aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Si es así Que os olvidéis Dejad like Y si os guste mi contenido Suscríbanos Que ya somos 34% De que Lo vi la última vez Y eso me apoya mucho ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado Y Lo voy a hacer